¿Qué es el fierro de la Nueva España? Ante la necesidad de facilitar la operación de los centros mineros de Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y otros lugares donde también esta industria sirvió para elaborar municiones, cuchillos y otras armas que fueron utilizadas por los ejércitos insurgentes en los primeros años del movimiento de independencia. La primera ferrería se instaló en Cualcomán, Michoacán en 1805 por acuerdo del Real Tribunal de Minería con el objetivo de abastecer la demanda de fierro para la manufactura de herramientas agrícolas e industriales, así como para las actividades propias de la minería. El establecimiento de estas ferrerías pioneras se dio en sitios cercanos a los yacimientos ferrosos, donde además se contaba con agua y madera necesarios para el funcionamiento de las condiciones que requerían grandes cantidades de combustible, condiciones que se encuentran precisamente en las montañas del occidente del país, región que fue explotada satisfactoriamente para esta finalidad por el mineralogista madrileño Andrés Manuel del Río, catedrático del Real Seminario de Minería, descubridor del eritronio y especialista en este y otros metálicos. Un ejemplo de estas nuevas industrias es ferrería de Tula, en el actual municipio de Tapalpa, en el sur de Jalisco, donde se levantaron altos hornos para la fundición de fierro y en tiempos de la revolución también se elaboraban piezas decorativas, campanas y armamento. Los vestigios de esta importante fundidora aún se conservan como testigos de una parte de la historia de la industria minera mexicana.